¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues bueno, ya estamos de regreso en la parte número 8 de Resident Evil DS y pues bueno, justamente nos quedamos aquí, vamos a abrir esta puertecilla ahí no me acuerdo con los botones, ahí está, ok, ya con el guía, vamos a salir a puerta por fin está al revés amigos, bueno, aquí me están hablando a ver, ¿cómo se contestaba? ¡Radio! Ahí está, bueno, pues me habla Brad, vamos a quitarle la caca, ok, 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 bueno, me quedé sin balas en la bazuca amigos, en la panzuca, ay, está medio complicado moverle, bueno, pues nos tenemos que ir de aquí, ya no nos quieren, vámonos, de regreso, ahí está, vámonos, dijo la tía, aguas, porque aquí llovieron serpientes, si no mal recuerdo, güey, vámonos, güey, bájate, baja, esto, ok, ya, llegamos con las serpientes, si se ve bien, si el video se ve bien, pues me lo dicen en los comentarios, si se ve mal, pues, ni modo, veas lo que hay, vamos a ponerlo de aquí, ¿sabes qué? Voy a agarrar una de estas, para curarme, porque ando malito, ando malito, a ver, ando malito, a ver, ahí está, bueno, pues parece que no me curo, ahí animo, vámonos, por fin la parte 8, después de mucho tiempo inactivo, ya, ya me ando recuperando, bueno, vámonos aquí, oh dios, oh dios, oh dios, no seas mamón, güey, qué es eso, cabrón, güey, qué no mamis, güey, qué es eso, ay, bueno, uy, vieron eso, mira, si no mal recuerdo, mi compa, José Cuervo dijo que estas eran, balas, ok, ya tenemos balas, ay, güey, no me acuerdo cómo disparar, güey, a ver, dispararle, güey, no me acuerdo, cabrón, ay, güey, bueno, déjame hago todo otra vez, a ver, a ver, a ver, ahí está, ya, me aventé el ratillo ahí, juntando todo, y ahora sí, vamos a matar a este perro, es que no me acuerdo, no me acordaba cómo se disparaba, qué tontería, bueno, vamos, venga, 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 vamos por ti, perro, vamos a quitarle, güey, ay, güey, miradame, a ver, era, gatillo, como los perros, que güey, ya es todo, se murió, güey, me mata esa cosa, tonta, ay, güey, qué tontería, bueno, pensé que iba a estar más difícil, bueno, ahí está, a ver si no se corta el video, no creo, pero quién sabe, a ver, vámonos a agarrar, eh, tenemos coro aquí, como que alguien se aventó unas chivas, unas chivas, ay, ok, ya me siento seguro con mi bazooka, qué es esto, bueno, aquí hay una biblia, vamos a tomarla, bueno, a ver, vamos a, qué es esto, quién sabe, bueno, vamos a checar el librito, vamos a abrir, vamos a leer la biblia, amigos, ahí lo que, cómo se abre esta cosa, ahí está, bueno, dice aquí, había una vez, el, ay, me dio una medalla, bueno, no sé qué hacer con esta cosa, bueno, vámonos, vámonos de aquí, mira, aquí se puede ver mapa, ya está casi todo completado, y ahora que ya nos vamos de aquí, bueno, vamos a guardar, porque no quiero que me vuelva a matar ese monstruo, ay, me ha comenzado, ay, escucho pasos, supi, mira las son algo, wey, necesito esa mierda, aquí, ay, put some, los ingleses, amigos, por aquí les miento, ay, me está picando un zancudo, chizancudo, a ver, vamos a agarrarlos, ok, tengo más balas, me siento seguro cuando tengo balas, aquí tengo más balas de bazooka, muy bien, muy, 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 muy bien, un desodorante, como que oleabia un feo de la Jill, bueno, esto es para curarme, obviamente, esperen, déjenme rasco el pie, porque me está dando comezón, vamos a dejar el botecito, si saben para qué es este bote, me dicen en los comentarios, por favor, vamos a dejar, la medalla, ay, vamos a dejar, ay, aquí tengo más balas, explosivas, muy bien, bueno, ahí está, seis balitas, bueno, amigos, vámonos de aquí, a ver, vamos, vámonos de aquí, a ver, vamos, fuga, dijo la oruga, ay, ay, hay un güey, eh, Porque no me sigue Bueno, ya se murió Oye, aquí hay otro Oye, el puto Bueno, ya se murió Y ahora qué pecs Escucho, güey ¿Dónde es? Ahí te vi Muérese Se murió Ay, por fin luz Bien, por fin luz Bueno, ya me siento a salvo Vamos a recargar Por si las mosquitas Si fuéramos moscas Diríamos por si las humanas Bueno Qué tontería dije Mira, cayó un güey Ay, güey, no No, no, güey, por favor No me mates, güey, no No, güey, no me dejan disparar, güey Güey, no me dejan disparar, güey Qué tontería, cabrón No me dejan Déjenme la hago rápido Bueno, ya mataste a estos feos Y podamos Vámonos a ¿Dónde vamos? ¿Aquí? Creo que es aquí Ay, güey, no Ya no se oye mal Odio a estos vatos Ya me destrozaron Casi no quitan vida Porque fuera de cámara Me pegaron varias veces Y casi no me quejaron Mira Ay, ¿por qué no se abre? Es caca Ay, güey, es en serio Ay, ya se vio Qué Qué tonto Ay, caca Ahí me veo Hola Ah, me está picando un mosquito Che, mosco, feo Ok, vamos a agarrar esto Magnum Rounds Magnum Parecen balas Quién sabe que sean Monful Ok, más balitas Escopeta Está picando el pinche mosco, güey Ay, cabrón Ay, no se ve Ok Ok Switch Yes Vamos a apagar la switch, amigos Tú ya apagaste tu switch Vete Vamos a sacar el ojo Amigos, tenemos un diamante Somos millonarios A ver Vamos a bajarnos de aquí A ver, no enfoca Ay, me herío Vamos a bajarnos de aquí Hay un cabrón Ay, no me hizo nada No me hizo nada, amigos Bueno, vamos a guardarle Por si nos matan No me van a matar Ay, no Vamos a dejar este A ver Bueno, yo digo que vamos a guardarle de una vez Vamos a guardarle de una vez Y Nos despedimos Ya mañana nos aventamos todo el jueguito Bueno, amigos, hasta la próxima Que les vaya muy bien Adiós, nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 Gracias.